Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Bienvenido a esta serie un poquito más oscura, más hallowinesca que vamos a tener en estos días. Como te habrás podido dar cuenta desde nuestra introducción, pues hoy vamos a tener un tema un poquito vampírico, ¿verdad? ¿Cómo puedes transformarte tú en una vampireza o en un vampiro? Por si no me conoces, mi nombre es Heidi y yo te doy la bienvenida a este canal. Bueno, vamos a empezar con lo básico, en este caso mi inspiración. Yo soy fanática de los vampiros y de las películas de vampiros, en especial entrevista con el vampiro. Esta película es de mis favoritas y por supuesto Drácula. Para este octubre que ya se nos acerca, pues qué mejor que ponernos en esa vibra, ¿no? Yo te voy acá a indicar más o menos cómo es que logré el look final. Es un look realmente sencillo, realmente fácil, no nos va a llevar mucho tiempo y lo primero en este caso que necesitamos es, pues, la vestimenta, ¿no? Que nos pongamos en modo de, bueno, ¿qué habrá sucedido por allá por esos años, no? Entonces, por ejemplo, la blusita que yo traigo por acá, tiene encajito, ¿no? Y un cuellito por acá y por acá. Tú puedes conseguir algo similar, parecido o si no, si no tienes nada con encajito, con una camisa de estas, con una blusa de estas y luego con una bufanda de encaje te puede quedar perfecto. La segunda cosa que creo yo que sí es bastante importante, sobre todo, tú vas a estar viendo imágenes de las que yo me inspiré y es que te consigas un chalequito. Luego de una planchadita va a quedar perfecto. Acá te lo voy a mostrar. Y por último, si tienes la oportunidad, le puedes añadir algo extra. En este caso yo tengo este saquito que le quedó perfecto. De hecho, este es un saquito formal. Acá está, pero si te das cuenta, no tiene... Tiene la solapa. Es solamente así. Y la verdad es que le quedó súper bien para este look inspirado en Louis Lestat, Armand, ¿verdad? Y por supuesto en nuestro querido Drácula. Yo estuve encontrando este tipo de sombrerito en el Dollar City. En este caso yo no lo utilicé de este lado, sino que en las fotos y todo se viera más de este lado, del lado negro, ¿no? Y por supuesto no nos puede faltar un par de lentecitos. Yo tengo estos por acá. Y por último vas a estar viendo tú algunos accesorios que utilizamos pues para darle más, más auge a todo esto, ¿no? Entonces te voy a acercar un poquito para que puedas ver este maquillaje que como te digo es la cosa más sencilla del mundo. Solo para polvitos voy a estar utilizando estos que tú miras acá. Estos son de la marca Makeup Revolution. Estos, para ser honesta, los compré más por el empaque porque el empaque está precioso. Se abre y como puedes encontrar vemos al dragoncito y es sumamente blanco. Sí, es sumamente blanco. Entonces por eso es que no lo no lo uso mucho porque me deja muy blanca. Pero ahora es exactamente lo que necesitamos vernos pálidos, ¿verdad? En este caso no voy a estar utilizando una brochita sino una una esponjita precisamente para vernos pues más más pálidas, ¿verdad? Bueno, y vamos a empezar. Si tú quisieras podrías colocarte una base muchísimo más blanca, más clara que tu piel. Pero en este caso créeme que con este es más que suficiente para mí. Ahorita vas a ver cómo quedó plan gasparín. Perfecto, ya estamos medio palidillas. Vamos a darnos un poquito de más ojeras porque son necesarias, ¿verdad? Hemos estado muertos mucho tiempo. Así que un poquito acá. Mira qué bonito quedó. Vamos a darle otras acá con la blender. Perfecto, perfectísimo. Y también vamos a aplicar un poquito de ese mismo color cenizo acá para enfatizar un poquito estas partes. Pues para vernos un poquito más, más así, ¿no? Y recuerda que acá sí tenemos que tratar de que el bronzer o el contorno, mejor dicho, sea un contorno, ¿no? Y que sea bastante cenizo. Es decir, pues estaríamos dando el efecto contrario del que queremos. Muy bien, para los ojitos vamos a estar utilizando esta paleta de Colourpop que se llama Wine and Only. Rojos y de Vimo. Vamos a ver entonces. Acá únicamente vamos a estar utilizando dos tonos. ¿Eso es lo que tenemos en otro, hijo? Es únicamente... Para darle un poquito de tono a eso, ¿sí? Perfecto. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora con el dedito vamos a tomar el rojito que te enseñaba y lo vamos a colocar directo acá en el ojito. Como te comentaba, nada prolijo. En este caso sí vamos a estar utilizando pestañitas porque muertas, pero nunca sencillas. Si tú quisieras también pudieras utilizar una brochita húmeda, perfecto. O si quisieras acá también ponerle un poquito de glitter, me parece genial. Entonces vamos a estar tomando este rojito de por acá y este lo vamos a aplicar aquí abajito. Porque ya sabes, vampiro que se respete tiene que tener sus ojeras. Ok, ahí estamos quedando. Muy bien. Ay, me encanta. Me encanta, amigos. Me encanta. Muy bien. Ahora vámonos con los labios, lo cual es una parte bien, bien importante de este maquillaje. Para eso vamos a estar utilizando un labial rojo. Ahorita vamos a delinearlo para que quede parejito, pero antes de delinearlo vamos a colocar un poquito de negro. Yo tengo esta pomada que es para los ojos y vamos a tomar una miseritita porque el negro es bien chismoso. Y lo vamos a colocar por acá en los lados. ¿Ven? Muy bien. Ya tenemos ese color negro vino. Y por supuesto vamos a delinear. Vamos a estar utilizando un delineador rojito el que tú tengas para que esto agarre más contexto. Ya casi estamos. Y por último vamos a colocar las pestañitas porque ya te dije muertas, pero no sencillas. Y esas sí me las voy a colocar fuera de cámara porque la verdad soy bastante mala colocándomelas. Así que ahorita regreso. Perfecto. Y mira ¿qué te parece? ¿Qué te parece el resultado final? Ahí estamos. Pestañitas. Yo las corté porque son demasiado largas entonces les corté los últimos tres para que se viera pues así. ¿No? Perfecto. Accesorizamos un poquito y mira nada más qué bonito quedó. Y lo último y lo más importante para este maquillaje es la actitud y con esto damos por terminado nuestro look Armand, nuestro look Louis o nuestro look Lestat. Aunque Lestat tenía el pelo colocho. Pero bueno. Espero que te guste. Te dejo acá con unos clips para que puedas ver este maquillaje un poquito más de cerca y también el outfit un poquito mejor. Espero que te guste y te suscribas. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias!